Música Película que sale, Disney. Reportaje que sale, Disney. La revisitación del Derrick Biddle of Beatles, Disney. Al final se terminarán metiendo, no solamente los telediarios, que ya están metidos los de Disney. Por eso, cuando les interesa, pues claro, almibaran un poco el tema, sacando a Cenicienta, El Príncipe Durmiente y esas cosas, yo qué sé. Y cuando no, pues claro, te sacan al malo, muy malo, muy malo, que está en la Torre de Marfil diciendo ¡Eh! ¡Sé quiénes sois! ¡Y voy a por vosotros, cabrones! Disney. El mundo ya es Disney, tío. ¿Estará Disney detrás de la pandemia? Porque ahora, claro, si está en todas partes, ¿por qué no puede haber invertido ya, evidentemente, en farmacéuticas? En los años 70 decían de que el Bob Dylan tenía acciones en una empresa de armamento. Claro, es que cuando pegó el pelotazo del huracán, dijo, coño, cuánta pasta. No la había visto en su puta vida. Porque mientras cantaba el Blowing in the Wind y todas esas gilipolleces y tal, pues bueno, este chico y tal, le daban tres chuscos, una loncha de choppe. Parece ser que le gustaba el tequila. Ahora ya el pobre no puede ni beber, ni cagar, ni mear. Lo operaron hace poco de no sé qué. Y dijeron, pues mira, pero claro, cuando pegó el pelotazo del huracán, coño, hay que meter el dinero en algún lado. Es lo que tiene, tío, cuando pegas un pelotazo, que el dinero lo tienes que meter en algún lado. Es así de sencilla. El dinero lo tienes que meter en algún lado. Y lo metió en armamento. Y lo criticaron y lo pusieron de vuelta y media. Y luego cuando se tiró el rollo católico cristiano ortodoxo romano con el slow train is coming. Y Dios puso nombre a los animales con su bikini, vaya mogollón. Que vaya risas que echamos aquí. Con el pareado. Pues estos de Disney, pues claro, lo mismo. Llega un momento en que tienes tanta pastarrufa. Tienes tanta, tanta, tanta pastarrufa, coño. Has comprado Marvel. Has comprado al rey del mundo. Has comprado hasta tu suegra. Tú no querías comprar a tu suegra y al final el suegro te ha dicho, mira, tío, tienes tanta pasta que por favor quédatela. Pero me da igual lo que me des. Me da igual. Pero quédatela. Y dice, no, no, es que tengo aquí una máquina de hacer tariles. Y dice, toma, dos kilos de tariles. Uy, uy, el suegro encantado. Y se quita la suegra. ¿Y tú qué haces con la suegra? Y dice, pues me la llevo para mi casa. Pero como tengo un castillo muy grande, la pongo en el fondo del castillo y no me entero de que está ahí. Es lo que tiene tener pasta, tío. Es así de sencillo. ¿Es Disney, la gran productora Disney, realmente ahora la dueña del mundo? Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas, periquiñas. Te lo voy a explicar porque es difícil de explicar. Cuando salió Metallica, todo el mundo dijo, oh, Metallica, oh, Metallica. Oh, el nuevo hard, heavy, metal, no sé qué, que tal y cual. ¿Qué coño? La primera canción al estilo Metallica la hicieron Alaska y los pegamoides con este pedazo de tema que acabamos de escuchar. La rebelión de los electrodomésticos. Un minuto treinta y... ¿Qué coño? Creo que llega un minuto quince segundos. Pa' que va, pa' que va. Y lo único que le faltaba era el toque ese... Típico de Metallica, ¿no? Pero la canción es puro Metallica, tío. Bueno, entonces, sí, la Alaska, como vio que, hostia, aquí hay filón. Pero, claro, los de pegamoides no se tiraban el pisto. Dijo, pues, hay que vender la canción. Y se la pasaron al productor y el productor dijo, puta mierda, ¿qué coño hago yo con esto? La tiró ahí en el archivo. Pero entonces vino un ejecutivo de no sé qué de Estados Unidos, echó mano del archivo, pilló la canción y dijo, che, si a esto le metimos un trunca, tú trunca, tú trunca, trum, ya hemos inventado el sonido metálica. Y así fue, tío. No, no te estamos engañando. ¿Tú qué te piensas? Que nosotros venimos aquí cada jueves en ciento siete puñetes, los dos del RPM, con el de radio y peticlin de ocho a diez de la noche, a tomarle el pelo a la gente. No, no, por favor. Pa' eso ya está uni pantalla, pa' tomarle el pelo a la gente. Nosotros venimos aquí a soltar verdades como puños y a abrir esos archivos secretos que nadie se atreve a sacar a la luz. Sí. El puto Disney. El puto Disney está en todas partes ya. ¿Ves una valla publicitaria? Disney. Eh, pones el Movistar y abres una... Disney. Reportaje Disney. Telediario Disney. Libros Disney. Fíjate lo que te voy a decir. Planeta, planeta está a punto de ser comprada, devorada y aglutinada por Disney. Disney. Al final el mundo será Disney. Ese hombre que está ahí criogenizado desde los finales de los años sesenta o cincuenta, ya no me acuerdo. Lo habrá conseguido post-mortem. Salió de Almería y se fue a California a hacer dibujitos. Y dijo, mamasita, he abandonado el terruño, pero te garantizo de que algún día nuestro nombre estará por todas partes. Y se nos recordará para los restos como los auténticos dueños y reyes del mundo. Disney. Brutal. Por favor. ¿Habrá caos y anarquía en Navidad? No. No adelantemos acontecimientos. Pero claro, ya hay familias que, como están en ganchas, a la unipantalla insistimos una vez más. ¿Por qué es la nueva dictadura sideral, sanitaria y digital? Oye, que lo están pintando muy mal, ¿eh? Igual va a pasar como el año pasado. ¿Te acuerdas del año pasado, eh? Las burbujas, las comedias esas en que habían en un comedor de tres metros cuadrados, tres mesas. ¿Vale? O sea, porque por la tele, unipantalla habían dicho de que había que tener tres burbujas, pero claro, el comedor es tan pequeño porque la puta mierda de pisos en los que vivimos siguen siendo la puta mierda de pisos que nos vendieron. A pesar de los contenedores de reciclaje, las papeleras y las tonterías que te venden del ciclo del agua. No derribarán estos barrios, no, hombre, no. Eso es populista. Pero se tendría que hacer. Derribar toda esta puta mierda y construirla de nuevo. Pero claro, para eso no hay cojones. No hay cojones. En su momento, en su momento, cuando la gente comía garbanzos con manteca de cerdo. Y unos chorizos patateros, tío. Unos chorizos patateros. Hubo un intento. Pero te estoy hablando de hace tanto tiempo que, si quieres recordarlo, tienes que ir a la biblioteca y pillar una enciclopedia de esas, tipo... Un tomo de esos gordos. Mucha palabra, ¿no? Mucho papel. Ese papel que parece ser que ahora ya no hay. Sí, porque siempre... Cada día sale uno diciendo, parece que la hoguera de la paranoia, sí, se está quedando sin combustible. Habría que hacer algo. Pues yo tengo un tronquito aquí que va a ir de puta madre. ¿Y cuál es tu tronquito? El gas, la electricidad, las velas, la huelga de transportistas. No, el papel. Calla. Esta sí que no me la esperaba, tío. Yo revolcándome ya en mi sofá. Mi sofá lleno de ácaros. Acostumbrados. A mis pieles radiactivas. Escamas de pieles radiactivas. Y yo revolcándome diciendo, a ver, cuéntamelo del papel porque es muy bueno. Y dice, sí, porque no sé qué paranoia hay de que no hay suficiente papel para seguir editando revistas, libros, propagandas y tal. Claro, los primeros en tirarse los pelos de la cabeza han sido los ayuntamientos. Los ayuntamientos. Que son los que más papel tiran en propaganda y campañas estúpidas. Estúpidas creadas por funcionarios estúpidos en poltronas que valen un pastón porque ellos estudiaron y tú no. Y claro, pues tienen que hacer valer su sueldo. Mierda, no hay papel. Este, hombre. Otro poeta. Otro poeta que también lo dijo. El mundo no lo hace girar el petróleo, esa grasa, ese aceite de cárter. No. El mundo lo hace girar el papel. Oh, gran pensador de otro tiempo. Dinos por qué el papel hace girar el mundo. Y dice, pues muy sencillo, gilipollas. Porque el papel es barato. El papel es muy barato. Tú sabes la cantidad de eucaliptos, de pinos, improductivos, como me dijo un payés hace muchos años. Que están ahí en las landas. Cerca de Vizcarrós. La laguna de Vizcarrós, que hay una de las grandes y mayores papeleras del mundo. Que llegas allí, Dios mío, como apesta aquello al puto no sé qué que le echan para hacer el papel. El papel es el que hace girar el mundo. No. El papel es el que hace girar nuestro mundo. Lo que hace girar realmente el mundo es una pelota. Una pelota que hay ahí dentro. No sé dónde. Y que ha dicho ya, a través del volcán de La Palma, que ya no puede más. Y que nos entretengamos con otra cosa. Pero, claro, yo digo, mierda. Es que esto me empuja a la chuta. Es que no lo ves. Ese volcán que no pare. Que si no me empuja a la chuta, coño. Lo están diciendo por todas partes. Chútate, 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 chútate. Se podría hacer una canción pop con esto. Chútate, chútate, déjalo ya. Olvida, olvida tu punto negacionista. Y chútate de una vez más. O algo así. Porque mecano ya no me canean. Que si no, hubiesen sacado la canción. En fin, Periqui. Ya. Ya. Sí. Claro. Estamos a la vuelta del 2022, tío. Y tú que acabas de despertar diciendo, coño, pues fue el otro día cuando tiraron las torres gemelas, ¿no? Y dices, sí. Pero es que desde que tiraron las torres gemelas hasta ahora ha habido como una especie de entre paréntesis que dice, joder, como ha volado el tiempo. Y total, paná. Paná, tío. Total paná. Para estar peor de lo que ya estábamos. Y encima, más machacán. Más emparanoía. Más echos porvos. Y dando gracias por estar todavía con los dientes en la boca. Claro, porque las hartas de pollazos que te han pegado desde los que cayeron las gemelas pa' aquí, pues ni te cuento. Estarías como el boxeador ese que ha corrolado por internet. Dice, no, tú tranquilo, que yo puedo, que yo puedo. Dice, pues no, no vas a poder. Claro, la juventud es lo que tiene. Tú dices, sí, no, si yo puedo, yo puedo. Dice, pues no. Pero claro, al cabo ya de 20 años de aguantar pollazos en la boca, dice, pues no, no me quedan dientes. Porque a veces, claro, se despistan y no te la meten por la boca, te la meten por un ojo. Y te dejan el ojo hinchado. Hombre, tío. Y ahora, como han cogido carrerilla, porque como no hay respuesta social, respuesta social, respuesta social. ¿Qué es respuesta social? Aparte, subrayado, negrita. Levantarte del sofá. Fíjate si es fácil, eh, Antonio. Respuesta social. Levantarte del sofá. Y apagar unipantalla. Y ya está. ¿Ya está? Con este noble gesto, volverás atrás. Pero para coger carrerilla y pegar el gran salto adelante. Ese salto adelante del que hablaba Mao Zedong en su momento. Pero claro, el cabrón aprovechó el santo adelante para conducir a su peña al capitalismo salvaje que le esperaría al cabo, sí, sí, de unos cuantos años más, pues. Así están los pobres. Que están produciendo tanto que ya no saben dónde meter los dineros. Y por eso los tenemos por aquí invirtiendo en barretuchos y bazaritos. Hay que saltar del sofá, Periquín, y apagar unipantalla, que va siendo hora. Porque si no, llegaremos a Navidad y ¿cómo estaremos? Otra vez con la tontería de las burbujas. Otra vez con la tontería de las mesas separadas. Otra vez con la tontería de que la cuña te llama diciendo de que no, no, es que este año tú has visto lo que dicen, que la cosa está muy mal, ¿no? Hombre, por favor, espabilemos ya. ¿Qué va siendo hora, coño? 50 años cotizados. Punto y aparte. ¡Hala! Otra más, otro leño más en la hoguera. 50 años cotizados. Sí, sí, ya te lo están diciendo. El escribá de Balaguer, ese que está emparentado con el escribá de Balaguer y que también está emparentado con el del chocolate, el escribá del chocolate, pues se levanta por la mañana y dice, hostia, con el ministerio que tengo, esto me da un poder de acojonar a la gente que te cagas. A ver qué parida ha suelto hoy. Y claro, se levanta por la mañana y como ayer se tomó tres cervezas, tres cervezas para cenar, y claro, una cabezonera, una cabezonera. Se ha tomado un gelocatil, que la senta como un tiro, que el chocolate es muy malo para el hígado. Ya te lo he dicho, Antonio, no te tomes esas cosas, mejor un agua con limón, templada el agua. Y claro, pues sale a los medios y dice, me estáis tocando los huevos. Y como me estáis tocando los huevos porque tengo resaca y soy escriba de Balaguer. ¿Sabes qué te digo? Que desde Europa me han dicho que si no tienes 50 años cotizados, pues que no vas a pillar ni un chusco de pan cuando te jubiles, gilipollas. Eso sí, a la media hora, a la media hora, te manda un whatsapp o salen los medios diciendo, no hombre, que os lo creéis todo, que os lo creéis todo. Que era mentira, que os lo creéis todo. Si os que esté, os tengo tanto en la mano, os tengo tanto en la mano que si la apretara, vamos, es que todo el país sería tomado por culo. Hijo de la gran puta. A ver, que a alguien le pegue una colleja, un pescozón, un pescozón, como se decía antiguamente, que a alguien le pegue una colleja, un puto pescozón, al puto escriba este de Balaguer, que cada vez que sale en los medios me agria la leche del desayuno, tío. No, no, es que si no tienes 50 años, es que, claro, estos absurdos, absurdos baby boomers, esos hijos de padres que en los años 60 se pensaban que eran ricos y se podían comprar un 600 y tener 7 hijos. Pues no, ahora vais a pagar. Mentira, mentira, mentira. Lo único que vamos a pagar son las grandes, grandes pensiones que están cobrando ahora los jubilados. Y que nadie más volverá a cobrar en su puta vida. Pues claro, esas pensiones de 1.800 pavos, 1.500, 2.000 y pico, tío. Por haber trabajado 20 años en una fábrica, cuando hay gente ya que está, que ha cotizado 30 y pico, empujando una piedra, pero claro, en la calle, en la calle, en la calle, en la calle. Pues claro, lo de la calle no tiene tanto valor como una factoría. Digo, tócate los huevos, tío. ¿Y eso quién lo dice? Bueno, fue algo que se firmó en su momento y usted ya sabe, ¿no? Y ahora, pues claro, las firmas son otras, ¿no? Pero claro, eso lo tiene que pagar alguien. Vale, me parece muy bien, pero ¿por qué no sacamos dinero del ejército? ¿Por qué no sacamos dinero de otros estamentos? ¿Por qué no sacamos dinero del Congreso? ¿Por qué no le quitamos las pagas a esos calientasillas que por estar cuatro años, ocho como mucho, en el Congreso-Senado, llenalidades a su puta madre, y ya se quedan jubilados, se quedan jubilados para los restos. Patar en los cojones a todos ellos, tío. Hay que salir a la calle ya. Es que no lo ves. Es que acaso no lo ves, tío. Y te lo dice un tío que tiene nombre de chocolatero, ¿vale? O de jesuita, y diciendo, no, no, es que hay que empujar la piedra hasta que te mueras. 50 años como mínimo. Es que me lo dicen de Europa. Y después dicen, no, es que en Europa no me han dicho nada. Es que lo creéis todos, que sois tontos, tío. Es que la verdad, es que por favor, esto es un no parar. Ese volcán, ese volcán, por favor, ese volcán que se quede con nosotros, lo lamento por los palmeros, ¿vale? Y si tengo que adoptar un palmero, yo lo traigo a mi casa, ¿vale? Pero, por favor, ese volcán que no pare. ¿Por qué? Porque el día en que pare el volcán, entonces esto ya no habrá quien coño lo aguante. Pues no te lo vas a creer, pero nos acaba de llamar el escribá de Balaguer, el del chocolate, bueno, jesuita, yo qué sé. El ministro, sí, y nos ha dicho que, oye, como os pasáis ahí en 107 puñetoros de la RPM, concretamente Radio Pity Clean, DJ Chipilín. Yo no soy tan malo como tú me estás pintando. Yo lo único que estoy aquí, en su poltrona, él, entre paréntesis, es pillando, tío. ¿Tú por qué te crees que la gente se mete en política? Pues pa' pillar, pa' pillar lo que no puede pillar por no tener qué. Estudios. Estudios. Eso que te echan tanto en la cara cuando tú dices, es que estoy cobrando una mierda y se puede haber estudiado. Pues es que a ellos les pasa también lo mismo. Se metieron en política porque no habían estudiado. ¿Qué son todos los políticos actualmente? Antes, en su momento, cuando la transición democrática de este país, la mayoría eran abogados y tal y cual. ¿Y ahora qué son? Yo qué sé, palanganeros, tío, de la corte. Palanganeros. Y el que no es palanganero es medio palanganero. Y el que no es medio palanganero dice, ¿qué es? Dice, mamporrero, tío. Y sin derecho a afecto, que es lo peor. Porque si eres mamporrero, con derecho a afecto, claro, cuando tú estás sujetando ese nardo para que penetre, penetre, ¿vale? Y si no te tocan, dicen, mierda, no me lo están agradeciendo. Shit. Mierda. Pero si tú estás acompañando ese nardo para que penetre, pues, y te tocan un poquito el cocote y dicen, me lo están agradeciendo. Con lo cual, luego, evidentemente, te lo pagarán con ciertas prebendas. Esas sillas calientes que se dejaron, el último que pasó por allí, dice, mira, te la dejo bien calentita. Dice, tú tranquilo, que yo la voy a seguir calentando. Ay, Dios mío, del amor hermoso. Su puta madre, me cago en tolla, tío. Sí, no, en serio, nos ha llamado el escribá y lo ha dicho claramente. Dice, cuidadito con lo que largas, DJ Chipilín, ¿eh? Cuidadito con lo que largas. ¿Por qué? Porque, claro, es que, tío, tío, no me jodas, coño. Es evidente de que todos sabemos cómo funciona el sistema. Pero, ¿qué es lo que ocurre? De que hay gente que, muchísima gente que no quiere ver cómo funciona. Y aquellos que, evidentemente, ven cómo funciona, pues, se la trae al pairo. ¿Por qué? Pues porque la vida es así, no la he inventado yo. Ya lo dijo Sandro Yacówe en 1972. More de ya. Y ahora te vienen con lo de la huella del carbono. Je, 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 je. Otra vuelta de tuerca más. La huella del carbono. Es el Paul Text de la Margaret Thatcher Revisited. Perfecto. Sí, a principios de los 80 la Thatcher, ahí en el Reino Unido, quería sacar un impuesto para ti, para tu primo, por estar vivo. ¿Usted está vivo? Sí. Pues impuesto por estar vivo. Con los cojones. Los ingleses, que tienen una bebida muy mala, una bebida muy mala, porque los británicos, ¿por qué los romanos no triunfaron en Britania? Pues porque los británicos tenían una bebida muy mala y una bruma y un clima de mierda. Y claro, la gente se tiró a la calle, eso ya nadie se acuerda, y lo quemaron todo. La cosa va de quemarlo todo. Caos y anarquía. Espero que estas navidades hayan caos y muchas anarquías. Eso que están diciendo que va a ocurrir porque no vamos a tener juguetes para nuestros niños. Y no vamos a tener polvorones y esas cosas. Pues sí, Periquín, la huella del carbono, que va a ser el poltax de la Thatcher de su momento. ¿Usted está vivo? Sí. Pues si está vivo, está dejando una huella de carbono. ¿Has visto las vallas publicitarias? ¡Ey, tío! Por ahí va el tema. ¿Has visto la huella del zapato, esa bota militar sobre un campo de trigo? ¡Esta es tu huella de carbono! ¡Tenemos que reducirla! ¡Tú eres culpable por que haya esa huella de carbono! ¿Es que acaso no lo ves? Entonces, claro, si tú no haces nada por ello, nosotros tenemos que hacer algo por ti. ¿Y qué es? ¡Cobrarte! ¡Cobrarte! Por dicha huella de carbono. ¡Ay, me cago en Dios del amor hermoso! Con lo cual, ¿voy a tener que pagar por respirar? Pues sí, tío, el futuro es esto. El futuro es esta grandísima puta mierda, esta grandísima puta mierda que nos dieron en bandeja de plata cuando cuatro zumbaos, o eso es lo que ellos dijeron, derribaron las torres gemelas. Pero siempre nos quedarán los tebeítos de vaqueros, nos quedarán nuestros sueños, nos quedarán nuestras... no sé qué. Y yo, personalmente, a mí al menos, me quedará el bueno del Rory Gallagher. Si no fuera por el Rory Gallagher, este mundo sería más puta mierda de lo que ella es. Y por eso tenemos que dejarle los últimos minutos finales del programa, con esta cancioncita. Nos veremos el jueves que viene. Si el cambio climático, sobre todo la borrasca... ¿Qué nombre le van a poner ahora a las borrascas? ¿Teníamos a Blas? ¿Teníamos a Epi y Blas? Como a la siguiente borrasca le pongan Epi, ya es que me meo encima, tío. ¡Suscríbete al canal!